Por supuesto, todo lo que son servicios indispensables, incluyendo compra de medicamentos, servicios de emergencia. Entonces, ¿qué es lo que sería la traducción de lo que estoy refiriendo? ¿En qué sería el impacto de esta medida? Habrá que en día, yo he visto en algunos medios, incluso ayer en algún canal de televisión de Estados Unidos se cierra la frontera. No, no se cierra. ¿Podría haberse cerrado si no tuviéramos este trabajo? Pues sí, podría. Pero pensamos y en eso coincidió el gobierno de Estados Unidos. Yo ayer conversé con el secretario Mike Pompeo, a quien le agradezco mucho, porque la verdad ha tenido una intervención relevante para resolver este tipo de problemas, como lo tuvimos también, se acuerdan, en junio del año pasado, cuando fue otro tema, pero también fue una intervención relevante. Esa es una primera decisión que ya las personas están tomando, debo decir. vamos a buscar mejorar la coordinación sanitaria, porque, por ejemplo, en El Paso hay más casos que en Ciudad Juárez. Entonces, tenemos que tener precaución, tenemos que tener mejor coordinación sanitaria, pero vamos a proteger la actividad económica entre los dos países. ¡Gracias! ¡Gracias!